En el festival de festivales es el Baby Tenis de Mesa. 197 tenismesistas han sido confirmados de 19 delegaciones, pero es posible que se haya aumentado la cifra o no. Don Yamito Bon, usted tiene la palabra aquí muy cerquita, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardo. ¿Cómo me le va? Buena tarde, bienvenido. Hola, Juan Felipe, muy buenas tardes. Comenzaron las actividades de la séptima edición del festival Baby Tenis de Mesa, acá en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro, con la participación de 197 deportistas que conforman 19 delegaciones. Como es costumbre en cada edición, las delegaciones de Río Negro y Envigado siempre parten como favoritos, pero hay equipos que quieren dar la pelea. Pero no podemos tampoco dejar de resaltar el trabajo que hacen los otros municipios. Cada municipio tiene dos, tres jugadores que están ahí, que hacen parte del proceso, o entrenadores que hacemos el proceso de masificar, de descentralizar el proceso en todos los municipios, o sea que eso es importante. Muy bien, Cundinamarca es la delegación invitada en este festival del Baby Tenis de Mesa. Recordemos que ha estado en todas las ediciones, desde la primera ha sido uno de los grandes protagonistas, pero también hay que hablar del distrito de Turbo, que viene desarrollando un proceso muy interesante con los niños en esta disciplina en el Urabá Antioqueño. El proceso ya tenemos casi seis años con él, cada vez le vamos metiendo más amor, más corazón. La idea es que más niños del municipio de Turbo se integren a nuestro club municipal, y todos los años hacemos todo lo posible para venir a este festival, que es un festival donde los niños se divierten. En la anterior edición del festival Baby Tenis de Mesa se contó con la participación de 136 niños. En esta edición se incrementó a 61 jugadores. Las competencias se van a extender hasta el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!